Es que con la tier list esa que hicimos en el equipo, yo les saboteé bastante, porque tengo que decir que para mí, claro, yo mis tier list son en plan, lo que he escuchado, porque no entiendo un carajo del juego, entonces, si fuera por mí, a mí me calientan los Bryants, entonces, es para arriba del todo, ¿no? No sé. Pues vemos que tibetano se ha puesto ya el traje de fumar, porque Shaoyu con esa estante se lo va a fumar todo, ¿eh? Madre mía. Ay, claro, y no puedes castigarle, porque patata. Claro, está. Mira, ¿eh? Ah, me agacho y te mueres. Pues no sé qué me da más rabia, ¿eh? Pues ya está, aquí bien tibetano con esta Shaoyu y... Y el tico por abajo. Los nunchakos bien puestos, cuidado por abajo, ahora sí, intenta, adivina. ¿Por arriba o por abajo? Pues nada, otra vez, ¿y ahora qué? Ah, pues traje. Le daba, y otra vez el bajo. Y Shaoyu que lucha de espaldas. Es como... De espaldas, agachadas, saltando, nada igual. Y con esta última se lleva la volta. Está jugando al Dark Souls. ¿Cómo? ¿Al Dark Souls? La volta de la volta, no sé qué hace, el roll, tío. Un panic roll. Hostia. Llega ahí el 3 más 4, 4, que ahora sí que es fácil. Uy, lunché, vale. Qué buena. Llega el copito, no puede acabarlo. No llegaba a la pared. Y no con sí, zafarse de ese agarre. Está enfadado, ¿eh? Sí, sí, se ha enfadado mucho. Está estrecando hasta un mito. Está muy furioso en este juego, en el lado. No sé si en el anterior se da igual, pero este está muy furioso. Y está muy gilipollas, está bien en el lado, sinceramente. En este juego, por lo menos no me gusta. ¡Uy, el imparable! Ha dicho, párate esta. Mira, mira cómo se ríe. Y cómo me la ha colado. Siente, qué cabrón. Esa sonrisita es sonrisita de qué cabrón. Es que mira, eh. Ya vamos en el stream. Es que mira que hay que tener paciencia. Mira, como dice Reveal Bull Terrorista. Ah, pensaba que iba a cambiar a Haoran. Claro, es que yo había visto a Antti llevando a... Uh, espera. Aquí viene el jefe. ¿Y dos meses? Vale. Vale. Pues Lau sacando todas sus venas. Y a ver si puede... Bueno, empieza con ese 4. He intentado activar a intentar la Dragon Stance. Se ha encontrado con el bloqueo de tibetano. Que es que... Que se entiende. ¿No te querés levantar? Pues no te preocupes. Frendo el Tekken 8. No entiendo. Tengo movimientos suficientes como para darte de pie y tumbar. No hay problema. Se lleva un perfect tibetano. Que empieza con la estancia. Intentaba lanzarla para arriba. No ha podido ver con este. Uh, patada de Antti, ¿eh? Down 3-2. Has visto que no mires. Que es la sagada. Sí, sí. La sagada de... La sagada de Lois, un clásico. El slide para Dante. Intentaba el Wall of Static 2. Muy bien defendido por parte de tibetano. Ahora... ¿Cómo lo levantan? ¿Cómo lo levantan? Esto estaba pensando yo. No pensaba que tuviera ese combo ahí. Es que de verdad. De verdad que conseguí sacar increíble el combo de todos los lados. Planchazo. A un toque está. Ahí abajo. Y le da igual. Porque está en estancia aquí. No me puede estar. Y una partida más. Una ronda más. Para que tibetano se vaya súper cómodo. A la siguiente ronda. Bueno, por abajo se levanta. Castillado. No ha entrado el agarre. Qué buena sagrada combo de ahí. Acaba con la Dragon Kick. Aquí sí que es fácil entrar la Dragon Kick, por favor. Había que hacer piruetas en el 7 para que entrase. Lo remata contra la pared. Explota. Explota. Explota, explota, mi corazón. Explota, explota, mi corazón. No deja un frame para tocar. Ahí se vendió un poquito con la patadita. Y él baja. Y es que no te puedes... No puedes venderte ante tibetano porque te destroza. Tibetano es muy cómodo, hay que decir. Se le ve muy fuerte también. Hombre, con todas las horas que le puedo dedicar ahora. Se le ve fuerte y se le verá muy fuerte. Y espero que esté muy fuerte y verlo otra vez en las finales. Estaría guay. Hay ya más gente. Si no tienes que ver a más gente de aquí en las finales. Sería maravilloso. ¿Cómo anda tibetano? Ya lo dice. Ya lo dice. Hola. ¿Sí? ¿Se llama Hola? Se llama Hola. Hola, hola, hola. Vale, pues creo que nos va a tocar ahora un banana contra Ryu Fox. Uh, empiecen ya. Ah, ya estamos en combates. Sí, sí, ya no hay combate fácil aquí. No, no. Pues imagino que ya que acaba de jugar tibetano le harán esperarse. Pues sí, tenemos... Recordad que si queréis ver el bracket, exclamación bracket, y ahí tenéis... Yo creo que lo habrán cambiado. No digo yo, Pilot lo habrá cambiado. Siempre es que es para ellos. Pilot, Pilot. Ah. Que lo habrá cambiado. Sí, 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 se está actualizando. Vale, vale. Ahí está, banana. Buenas, Siron. ¿Qué tal? Pues ahí tenemos a banana. Y a Ryu Fox. Ve a ver cómo se ve el gladiator. Y ahí va a banana. Vamos a taparlo que ahora me toca a mí. Buenas, banana en su sitio. ¿Con qué estás jugando, banana? ¿Con qué estás jugando?